¿Sabías que estas son las marcas que venden la tienda Sephora? Te las muestro y son Adolfo Domínguez Drunk Elephant Dior Ergoean, Korean Skin Therapy Skin Beauty Too Faced Fancy Beauty Raray Beauty by Selena Gomez Sephora Collection Sol de Janeiro Tartel Benefit San Francisco Todo eso lo puedes encontrar en la misma página de Sephora de Estados Unidos vía online Si te gusta algo de esta tienda Sephora, pues puedes encontrarlo en sephora.com